Tiene que despertarse y en el macho dominante todas juntas cagarse. Arriba las mujeres, tiene que valorarse, respetarse, levantarse, rebelarse y liberarse. Desgraciadamente el maltrato a la mujer todavía es hoy en nuestra sociedad una lacra. El maltrato familiar es una de las tragedias más sangrantes que vive nuestra sociedad. El gran esfuerzo de las instituciones por frenar esta locura no parece sin embargo que esté consiguiendo controlar el problema. ¿Hasta cuándo vas a estar ahí dos días? A la entregue más tu vida. Controlar el problema. Despiérdate mujer. Controlar el problema. Dale, abrí los ojos, o caso no lo ves. Controlar el problema. Tienes que levantarte mujer. No sigas dormida. No entregue más tu vida. Despiérdate mujer. Su relación se les está yendo de las manos. Abre el sol.